Se acerca el huracán Irma y mientras tanto la comunidad que se hace llamar Isla Perdida y el barrio Manuel Rodríguez piden a las autoridades la reparación inmediata de los derrumbes que afecta a este sector. Va a venir la tormenta, otra tormenta y todavía no la han resuelto a este barrio. Un problema que atenta contra la vida de muchas personas. El gobernador vino aquí, ya tiene un año y pico y no ha vuelto jamás por aquí. Dijeron que venían a tumbar esos tres pilares y no han venido. Ahora cuando venga este ciclón, ya no vamos a contar con casa ni con nada. ¿Dónde yo me voy a ir? Hasta el momento no ha venido nadie. Nadie, nadie, nadie. Aquí no ha vuelto nadie. Después que el río bajó, que dejó de llover, nadie ha vuelto para acá. Dile que lo que han venido ha sido a medir. A medir no vienen. Vienen y vienen a medir. Bueno. Que no vayan a medir, que vayan a resolver, que no vaya el presidente para allá. Que vaya el presidente con cuarto para resolver ese problema. ¿Qué tiempo tienen esos derrumbes? Mientras tanto podemos mencionar funcionarios que ganan hasta 100 mil pesos mensual. Podemos mencionar a aquellos que van a un cargo político a robar dinero. Podemos hablar de los peajes que se pagan, que son impuestos para el gobierno. O sea, se necesita arreglar cosas como esta. A Diloneo Valle, que no vaya para allá a medir, ni a ver, ni al síndico. No vayan a ver. Vayan a llevarle una solución al barrio Isla Perdida, al barrio José Manuel Rodríguez. Que no vayan a ver. No quieren que vayan a ver. Ya ustedes lo están viendo. Vayan a resolverle ese problema. Que va, que viene, ay Dios mío. No vayan a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.